Y para ti Capricornio, mi caprichudo del alma, mi querido y amado, el que dice y se queja que siempre quiere más y más y más y más lanita Bueno pues también métele, aparte de la lana, métele la espiritualidad, estás muy muy alejado del cosmos y de la vida y de la gente Y de todo lo que tiene que ver con el amor, el amor, como que tú crees que eso son mediabilidades ¿verdad? Que no existen, pero necesitas que te amen, pero primero tú amate para que todo sea una conjugación, una explosión de deseos, dinero, amor, para ti Capricornio